Sí, fue convocada por la Procuraduría Regional y somos invitados todos, lo de la Comisión de Justicia Transicional porque es un tema que atañe a las víctimas, están citadas todas las entidades que están comprometidas con el proceso de la restitución de tierras a las víctimas del conflicto. Estamos buscando que se articulen entre sí, se fijen procedimientos acordes con el fin de legalizar esas tierras y otorgárselas o dárselas a los verdaderos propietarios. Escuchando a las entidades como el INCODER, el IGAD, el Registro Público, algunos juzgados que tienen que ver con restitución vemos que hay una desarticulación entre ellos muy notoria, muy notoria. Incluso vemos como la de instrumento público está pidiendo incluso hasta capacitación. Las condiciones no están dadas para que una víctima tenga respuestas rápidas. Sí, así como lo dije en la mesa de trabajo, estamos apreciando que se está revictimizando a las víctimas. Porque con esa infinidad y los malos entendidos entre entidades, que una dice que ese procedimiento no es y la otra que está aplicando otro, que los datos que les suministra no son los que ellos requieren, no vamos a lograr que el proceso de restitución siga avante a corto plazo. Ellos tienen que ponerse de acuerdo y si tienen que solicitar capacitación, que se la solicite al respectivo director del ente central con el fin de que se las brinde. Pero a las víctimas del conflicto armado no se puede seguir revictimizando. Esta acción preventiva, ¿cuándo se le haría otro llamado si las cosas continúan tal cual como están? Sí, el eje misional preventivo nos da la oportunidad de estar haciendo seguimientos constantes. Y de esta forma, a través de oficios, a través de requerimientos, podemos lograrlo. Inclusive, es que de aquí debe surgir una reunión en los próximos días con el fin de que nos digan esas entidades comprometidas con el proceso de restitución, cómo van los avances en este proceso. Gracias.